Vamos a empezar con el recorrido por la televisión mexicana Me choca que la semana pasada yo quedé en tu primer lugar Y él siempre le gana los puntos de esta Yo el gacho, yo que lo visto le doy trabajo Y ni siquiera invita a una sola motilita de su dona 17, Martí, Cotundra y Congo Vamos por invitación a todos Vamos con Médico a la cancha Somos exnoazteca ¡Buenos! Revolucionando el respiratorio Por primera vez un desnudo Imagina tu vida llevando siempre esta carga No tienes por qué hacerlo Cuídate de la obesidad y el sobrepeso Acércate a Preveninza e infórmate Nosotros te ayudamos con una dieta y un programa de ejercicios adecuados para ti Un México sano es un México fuerte Instituto Mexicano del Seguro Social Y el que piensa te ve ese color Gracias, ma No, el de tu cabello Claro, el de tu cabello Con su exclusiva ampolleta y sus tres aceites Nutra tu cabello ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos a un helador adentro Que nos ayuden Ahora sí me cae que te saca el poder No, no se está No, no, no salvará de un grave error También el único Ahora sí que la necesidad No, no No, no No, no Woody